No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el aire No puedo andar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta sueño No puedo andar así Latiendo el corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé No sé Algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Yo guardaré en el cielo Tengo mil estrellas Tengo mil estrellas Esta vez Tratando de entender Quién hizo un infierno Al paraíso No, no te vayas nunca Porque no, 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 no No puedo estar sin ti Y tú no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te va. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué, por qué te vas. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!